Arturo Peniche se las trae, conocimos las verdaderas razones por las cuales él quiere recuperar a Gaby Ortiz Realmente se pasa de descarado El día de hoy aquí en Famous Close Up te contaremos absolutamente todo Así que quédate con nosotros hasta el final Amigos, hace algunos días Arturo Peniche realmente nos dejó con la boca abierta Porque aparentemente se arrepintió de haber tirado a la borda 33 años de matrimonio con Gaby Ortiz En el momento que esta exclusiva salió pues se dijeron muchas cosas Entre ellas pues que habían cuernos de por medio y era algo que Gaby no podía soportar Sin embargo Arturo Peniche nos comentaba en aquel momento que había muchas cosas que habían sumado a esta ruptura Entre ellas la cotidianidad y pues también muchos pleitos matrimoniales Que conllevan pues tantos años de estar juntos Aparentemente Arturo Peniche se acaba de arrepentir porque en una entrevista nos acaba de decir lo siguiente Estoy tratando de ligármela otra vez Si me explico, claro que me está costando trabajo Y esta reconquista está siendo bien padre, me gusta Si yo les cuento el trasfondo que tiene pues esta reconquista Realmente ustedes van a quedar completamente decepcionados como yo lo estaba En el momento que yo me entero de esta entrevista les hago un video a ustedes diciéndole Ya Arturo Peniche se arrepintió y está recuperando al gran amor de su vida Pero realmente lo que está recuperando Arturo Peniche en este preciso instante No es precisamente el matrimonio con Gaby Ortiz Está recuperando un 70% de propiedades, de bienes, de servicios Que es lo que le está pidiendo Gaby Ortiz en el divorcio En el momento que Gaby Ortiz y Arturo Peniche comienzan Pues este Arturo no era pero absolutamente nadie Y fue la mismísima Gaby Ortiz la que lo impulsó a la fama La que lo impulsó a que él trabajara por sus sueños Porque este hombre era bolero Así, amigos, empezó Arturo Peniche haciendo extras Y mientras él culminaba hacia sus sueños Gaby Ortiz era la que se hacía cargo de las cuentas Y evidentemente en el momento que Arturo Peniche le pide el divorcio Gaby Ortiz no se hizo la boba Y habló con cada uno de sus abogados Para pedirle pues la mitad de absolutamente todo Y pues que Arturo Peniche comenzara de nuevo desde cero A formar toda esta herencia pues que él había construido junto a su esposa De hecho en el momento que ellos terminan Salen algunos rumores a la luz Que aparentemente Arturo Peniche tenía un romance Nada más y nada menos Con la suegra de su hijo La señorita, bueno la señora Charisit Y pues que estos simplemente se habían ido al rancho de Guanajuato Y pues aquí Charisit con su cuerpazo Le presumía bikinis pero muy diminutos Al gran actor y pues Arturo Peniche como buen hombre que es No podía poner la mirada en otro lado Sino bien mirando a la suegrita de su hijo En el momento que Gaby Ortiz se entera de todo esto Le hace una llamada por Zoom para reclamarle Pues todo lo que estaba sucediendo Y pues la actitud de Arturo Peniche en aquel momento fue decirle Yo no me voy a calar tus escenas de celos después de tanto tiempo Así que aquí se queda el matrimonio Hasta aquí llegamos nosotros como esposos Como relación Esto le rompió inmediatamente el corazón A la mismísima Gaby Ortiz Así que lo primero que hizo fue alzar el teléfono Llamar a sus abogados Para dejar a Arturo Peniche en la calle Y justamente pues Arturo Peniche en este preciso instante Viéndose prácticamente en la banca rota Pues no tiene otra opción que regresar a pedir perdón A la mismísima Gaby Ortiz Por eso es que en este comentario menciona Que realmente ha sido bastante difícil la reconquista Porque Gaby Ortiz se le está poniendo dura Realmente a mí me encantaría muchísimo Que Gaby Ortiz sea bastante fuerte en esto Y ni siquiera lo perdone Y lo deje por completo en la calle Porque no está bien todos los desplantes Que le ha hecho Arturo Peniche a esta queridísima mujer Que lo único que ha hecho es apoyarlo En muchas ocasiones Arturo Peniche Ha disminuido como mujer a la mismísima Gaby Haciéndola hacia un lado Simplemente porque no tiene una belleza radiante Ni mucho menos es famosa Amigos me encantaría saber tu opinión Aquí en los comentarios Y nos vemos en la próxima Efeimos que os... ¡Ah!